Ya la luna ha vestido de plata mi barrio Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos sus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad ¡Ey! ¡Pasa la botella! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué te necesito por favor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hoy que es su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Y no me voy a te invitar El chupe que vas a tirar Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Te venimos a cantar Te venimos a cantar